Bueno, pues ahí tenemos a la esquiadora a punto de descender Fijaos como controla, como controla Parece que se va a chocar, pero no Os rige la maniobra perfectamente Se nos está acercando Esperemos unas palabras de la campeona Y sí, llega la línea de meta ¡Y sí! ¡Ni me la ves!